En la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia se imparten las titulaciones de grado en Matemáticas y el plan conjunto de estudios oficiales de grado en Matemáticas y grado en Ingeniería Informática, y ya en posgrado el Máster en Matemática Avanzada y el Doctorado en Matemáticas. En uno de los edificios icono de la Universidad de Murcia, la Facultad dispone de todas las instalaciones y servicios necesarios para ofrecer a sus estudiantes una enseñanza de calidad, en constante adaptación a las tendencias de esta disciplina y a las necesidades y demandas de la sociedad. Hola, soy Modena Ruiz, soy licenciada en Matemáticas por la Facultad de la Universidad de Murcia y actualmente trabajo en Callemini, una multinacional francesa dedicada al desarrollo y diseño de software informático. Hoy en día soy la responsable del Departamento de Industrialización de este centro y nos dedicamos a implementar la metodología Lean IT y mejora de nuestros procesos, siempre buscando la mejora de la productividad, la eficiencia y la eficacia de nuestro servicio. Desde mi posición os animo a todos a estudiar matemáticas, ya que hoy en día tenemos una gran variedad de oportunidades laborales tanto en Murcia como fuera de Murcia. Su profesorado, principalmente de los Departamentos de Matemáticas y de Estadística e Investigación Operativa, está a la vanguardia mundial en investigación, como lo atestiguan el gran número de publicaciones con impacto que anualmente producen sus grupos de investigación. Los diferentes proyectos de investigación regionales y nacionales liderados por sus profesores, así como las numerosas colaboraciones que mantienen con líderes nacionales e internacionales. Las matemáticas están por todas partes y cada vez más, y la demanda de matemáticos bien formados crece cada año. Los números lo demuestran. Los matemáticos y los estadísticos son los profesionales con menor índice de paro. El actual grado en matemáticas es una titulación de cuatro años. Cada curso se divide en dos cuatrimestres, en los que se imparten cinco asignaturas en cada uno. En el primer curso, no solo se ven los fundamentos de las distintas disciplinas matemáticas, sino que también se estudia física y se aprende a programar en Java. Y es que hoy en día es difícil desasociar la figura de un matemático con la del ordenador. En la mayoría de las asignaturas hay prácticas de ordenador y en algunas de ellas hay que programar. El grado en matemáticas es una carrera bonita, atractiva y más aplicada de lo que parece. La criptografía empleada en las transacciones bancarias, la organización de la cadena de logística de las empresas, la optimización de los procesos industriales, la simulación de fenómenos geofísicos, biológicos y de otra índole, la predicción de fenómenos a partir del estudio estadístico de los datos, la determinación de las rutas óptimas entre un origen y un destino. Todo a nuestro alrededor está dominado por las matemáticas y son los matemáticos los que hacen posible que todo ello funcione. Además de la enseñanza en la educación secundaria o universitaria, una de las salidas clásicas de los matemáticos, hay muchas otras salidas profesionales para los futuros matemáticos. Banca, administraciones públicas, informática, consultorías, industria, telecomunicaciones, farmacia o telefonía son ahora también salidas habituales. Es cierto que los estudios del grado en matemáticas son exigentes y requieren un mayor esfuerzo que otras titulaciones, pero si eres constante, te gusta saber el porqué de las cosas, eres amante de la exactitud y no tienes miedo al trabajo, esta carrera te llegará a cautivar. La sociedad necesita y demanda matemáticos. ¿Tú te atreves? Yo me he atrevido. ¿Y tú? 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 Gracias.